En este video voy a hablar sobre el precio de Bitcoin y sobre lo que yo pienso que va a pasar en los próximos días. También voy a hablar sobre KuCoin, la exchange que acabo de sufrir un aqueo. Además voy a hablar sobre el euro digital que la comunidad europea está en este momento desarrollando o validando, valorando. Voy a hablar sobre BMW y voy a hablar sobre algo novedoso que realmente puede generar un gran cambio en este mundo digital de blockchain y criptomonedas. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y yo publico todos los días videos sobre criptomonedas. Si no estás suscrito a mi canal, ve para abajo, suscríbete ahorita, activa la campana porque puntual y confiable como un reloj suizo, vas a recibir todas las noticias relevantes mucho antes que otras personas del mercado de criptomonedas. Aquí desde Alemania, yo también tengo en la descripción un grupo y un canal en Telegram. Entra en el canal totalmente gratis, no pagas ni un centavo. Por eso obtenes mucha, mucha más información que aquí con un solo video. También puedes entrar en el grupo donde hay mucha, mucha, mucha gente, ya más de 3, 4, 5 mil personas, no sé cuándo, ponen 5 mil, ya que pueden ayudarte o a las cuales tú puedes ayudar si tú ya tienes conocimiento en este campo de las criptomonedas. Además, cada lunes hago un sorteo donde tú te puedes ganar 50 dólares. Entonces, no esperas más, suscríbete y ponme cada día un comentario con tu billetera. Pero vamos a entrar en el contenido inmediatamente. Aquí vemos a Bitcoin con ligera pérdida de 0.46 por ciento. Más o menos la dominancia se mantiene. Ethereum otra vez una pequeña, ligera pérdida de 1.18 por ciento. En general hay más rojos que verdes. Un día pasó más o menos equilibrado, regular diría. Y no hay gran movimiento porque, pues mira, tú sabes que yo aquí hice mi análisis y tú ves que como le estoy aquí haciendo este triángulo, estamos atrapando, atrapado en este triángulo. Y yo creo que vamos a salir, vamos a salir aquí, bueno, el 11 de octubre hasta el 11 de octubre. Sí, hasta el 12 de octubre, pero obviamente no quiere decir que se va a mantener dentro del triángulo hasta aquí. Puede pasar antes para arriba, para abajo. Bueno, no soy uno de los youtubers que te dicen, oye, el precio de Bitcoin puede subir, pero también puede bajar, ¿no? Pues yo a mí no me gusta dar muchas predicciones. Entonces, yo opino que vamos a bajar, vamos a ver aquí, pues un movimiento bastante, bastante interesante, bastante masivo, ¿sí? Grande, no te puedo decir hacia cuál dirección, simplemente. Yo, tú sabes que todavía existe este cuento del gap y los gaps se cierran como se ha cerrado este gap de ayer. No sé si tú lo sabías, había un gap entre 10.5 y 10.6 y cerró ayer, aquí como puedes ver. Y también, pues, este triángulo simétrico, ¿sí? También lo está respetando muy, muy bien Bitcoin. Entonces, yo no he abierto ninguna posición, inclusive tú sabes que yo cerré mi posición ayer a 10.600 y algo, después subimos ligeramente más, luego bajamos otra vez a 10.5, estamos a 10. 6 ahorita y, bueno, a 10.5, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir mirando. La gente ya, quién sabe si el día 15 va a pasar algo, si va a pasar algo, va a pasar porque nosotros mismos lo hacemos, pero por parte de las autoridades allá no creo que haya alguna entrega grande de Bitcoin. Bueno, ¿qué más tenemos? En KuCoin, en KuCoin ya otra vez están permitiendo depósitos y retiros en Bitcoin, Ether. Si tú fuiste ahí uno de los afectados, pues yo sí tengo una cantidad bastante grande en KuCoin, pero gracias a Dios no me robaron nada. Yo también tengo muchos en el programa de staking. Tengo que decir, KuCoin sí está buenísimo porque tú simplemente por tener tus modas allá recibes un beneficio en ganancias por el staking, aunque realmente no te las estás congelando, pero sí también hay un programa donde puedes congelar. Realmente no lo uso por eso, pero es muy bonito si tienes ahí tus criptomonedas esperando que suben. Y aparte te produce más entonces buenas noticias para los usuarios de KuCoin. Aquí el Banco Central de Europa está hablando más y más de un euro digital. Y está diciendo aquí CBDC, Central Bank Digital Currency, una moneda digital de los bancos centrales. Y más y más ese es un tema y eso va a venir, eso va a venir. Porque a través de eso, a través de una moneda digitalizada nos pueden controlar buenísimo, mucho más que antes. Imagínate, antes, por ejemplo, te doy un simple ejemplo. En Alemania, pues obviamente tienes que pagar impuestos y a pie de la letra, créeme que no pagas 20 euros y viene y te quitan tu carro, más o menos así. Entonces, hace cuenta un albañil. Un albañil se gana cada mes 1.500 euros. Y aparte, después de su trabajo, va a trabajar y se gana otros 500 euros aparte. Y cada fin de semana va a comer, va a un pequeño paseo con sus hijos, lo que sea, ¿no? Y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque le pagan en efectivo y él gasta su dinero en efectivo. Eso ya no se va a poder. Le van a decir al albañil, señor albañil, usted gana 1.500 euros, pero usted cada mes gasta 1.800 euros. ¿Cómo hace usted eso? ¿De dónde saca los 300 euros? Y eso es grave. Y por eso es importante detener criptomonedas para que no nos puedan controlar de esta forma. Ahora, BMW. BMW, un carro desde dónde? Alemania, exactamente. Están siendo... Yo me pregunto por qué no lo han hecho antes. Yo tenía esta idea, pero obviamente no puedes entrar en todo. Es un token de... Sí, una recompensa. O sea, cuando tú compras un BMW, yo quería hacerlo con Louis Vuitton, Gucci, Salvador Ferragamo. Y ese es un proyecto que he desarrollado cuando yo estudié blockchain en la Universidad de Oxford. Que tú haces un token y es un token de, bueno, de cliente frecuente. En estas marcas, invitas a las marcas más grandes, más reconocidas, más lujo. Y cada vez que tú compras un artículo, puedes tú obtener esos tokenes. Y esos tokenes puedes intercambiar. Puedes publicar en tu red social diciendo, ¡Ay, yo tengo mi billetera 1000 Luxury Token! Quiere decir que yo compré muchas cosas. Louis Vuitton, ¿sí? Eso fue un proyecto que me había inventado. Yo estoy seguro, si tú lo quieres hacer, hazlo. No importa, no me hagas nada por esa idea. Pero BMW prácticamente hace exactamente lo mismo. Sí, en Corea hacen un proyecto piloto. Y si tú compras un BMW, compras otras cosas. Yo me imagino también cuando gastas en el taller y todo eso. Tú recibes tokenes. Y esos tokenes puedes usar para comprar otros productos, accesorios. O también para eventos. Porque, ¿sabes? BMW, Mercedes-Benz, Ferrari, Lamborghini, Porsche. Hacen eventos muy exclusivos. No cualquiera tiene acceso. Y si tienes tú un token de esos, aunque tú lo compraste de alguien que compró un BMW, no quiere ir, puedes entrar. Muy bien. Mira, eso es importante. Presta mucha atención ahorita. Liberty. Liberty va a lanzar un fondo de inversión que invierte en bienes raíces tokenizado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú compras tokenes y esos tokenes representan una participación, una propiedad de un fondo de inversión que a su vez está comprando bienes raíces. Hazte cuenta tú. Puede ser que ellos están empezando aquí con 30 millones. Ellos van a recordar 30 millones de dólares. Y van a ser un security token, un token de seguridad. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que exactamente cada token tiene bien definido quién es el dueño, o mejor dicho, cuál es la contraprestación que corresponde al token. ¿Sí? No es así que tú dices, ah, es un Bitcoin y puede valer tanto y tanto y tanto. No. Es un token que te dice. Tú tienes una participación, por ejemplo, si hacen 30 millones de tokens, entonces tu participación en este fondo es de un dólar. ¿Sí? Ahora, imagínate, si ellos compran un hotel, el hotel Valdorf Astoria, en Nueva York. ¿Sí? En... Bueno, cuesta mucho más, pero digamos, cuesta 15 millones. Y compran una casa, un departamento, un edificio de departamentos en Los Ángeles. Entonces tú vives en Perú, en una zona rural, compras tokens de este fondo y eres copropietario de un hotel en Nueva York y de un edificio vacacional, no, residencial en Los Ángeles. ¿Sí? Y imagínate, y ahorita, de repente, tú necesitas dinero. Entras al internet y dices, quiero vender mis tokens del Liberty Real Estate Fund. Una persona de Hong Kong te habla. ¿Sí? A ti, sobre internet, sobre WhatsApp. Oye, quiero comprar ese token. Yo he visto este, está muy bueno. ¿Sí? ¿Cómo pagas? Ah, pues en Bitcoin. Ok, perfecto. ¿Cuánto es? No, quiero un Bitcoin. Ah, perfecto. Se abre un contrato inteligente, que el contrato inteligente toma los tokens y también toma el Bitcoin y cuando los dos cumplieron, hacen cambio. Eso es el futuro y eso va a pasar. Y eso mucha gente no entiende todavía. Piensan que hay una empresa que hace criptomonedas y invierto 100 dólares y luego me salen 200. No han entendido qué nos está esperando. Y yo digo, la tecnología blockchain es mucho más grande, muchísimo más grande que el mismo internet. Y imagínate qué tan grande es el internet, cuántas posibilidades te da el internet. El internet te da la posibilidad de grabar un video y en cinco segundos después alguien en China te puede ver, escuchar. Eso, créeme, que yo he pasado por todas estas etapas cuando empezaron los teléfonos celulares y cómo se evolucionaron. Nunca nos olvidamos, imagínate que eso puede pasar, que tienes un video en tu celular. Cuando pasaron, sacaron los primeros celulares para hacer fotos, estaban malísimas las fotos. Si te acuerdas, ponme un comentario si te acuerdas los primeros teléfonos con cámara. No, estábamos, wow, qué tecnología. Y hoy imagínate, imagínate que hoy puede hacer un smartphone. Y te digo, el blockchain, el blockchain va a tener un impacto mucho más grande que eso, mucho más grande. En muchas diferentes partes de este mundo. Yo he estudiado tecnología blockchain en Oxford. Y créeme que todos los campos que apenas están explorando cómo implementar la tecnología blockchain. No tienes idea, créeme. ¿Tú crees que blockchain es Bitcoin y Bitcoin es blockchain y KiptoMedia? Sí, eso es un aplicativo para blockchain, uno solo. Hay entre 50 y 100. Entre 50 y 100 posibles aplicaciones para la tecnología blockchain. Para que estés enterado de esta hora. Muchas gracias. Estoy aquí ahorita en un hotel en Berlín. Voy a salir o quita. Ahorita tengo ya citas aquí. Muchas gracias por ver mi contenido. Te veo mañana, definitivamente también voy a estar viajando. Pero tú sabes, cada día te mantengo informado aquí. Sígueme, sígueme, ponme un comentario, ponme tu billetera para que tú puedes tener también la posibilidad de ganar 50 dólares en Bitcoin. Si no tienes billetera, abre una. Esa es la mejor razón para abrir una billetera en Bitcoin. Porque estoy viendo. Muchas gracias. Sí, ahorita me acordé. Ayer, por ejemplo, tenía mil, más de mil likes. Mil likes. Yo tengo youtubers que yo estoy viendo a veces qué tipo de contenido están publicando, qué tipo de información están dando, información correcta o errada. Decían mil y tienen mil likes. Y yo tengo, no sé, ni siquiera 20 mil, eso solo es posible porque tú lo estás haciendo posible. Yo hago eso todos los días por ti. Tú eres la razón por qué lo hago. Quiero que mucha, mucha gente entienda en este mundo maravilloso de Kriptomodias, que crecen, que viven mejor, que sus hijos pueden tener mejor educación, que sus países aumentan en la calidad de vida. Y si yo puedo dar mi granito de arena con esos videos que hacen entender a la gente el real poder atrás de la tecnología blockchain, con eso me doy por bien pagado. Muchas gracias. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, Kripto.